Muy buenos días, mi nombre es Gabriel Silva. Hola, soy docente e investigador de la licenciatura en teatro en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos a estas charlas de artistas con doctorado. Hoy viernes 3 de septiembre tenemos a Jorge Prado Zavala, quien es actor, investigador en artes escénicas, licenciado en literatura dramática y teatro, diploma aprovechamiento en 1996 y maestro en literatura comparada con mención en honor en 2004. Por la UNAM también. Cuenta con el diploma nuevas tendencias en la producción y creación teatrales en Barcelona, en la Sala Beckett, en el año del 96. Es doctor en humanidades con la tesis sobre el arte del actor en México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, con la que obtuvo también medalla mérito universitario 2012. Y es la primer tesis doctoral mexicana en el tema de la actuación. Cruzó también el arte de la actuación dramática con Luis de Tavira en la UNAM en abril de 2014. Es coordinador del equipo interdisciplinario de investigaciones escénicas del IEMS, donde es docente, tutor e investigador nivel C, y donde logró con sus compañeros el reconocimiento curricular de la materia de artes escénicas. Ha participado en decenas de espectáculos, muestras, congresos y publicaciones. Ha ganado en dos ocasiones seguidas el premio San Ginés como mejor actor de monólogo en 2019 por Ya Axe de Guillermo Schmitzberg y en 2020 por su versión unipersonal de Hamlet de Shakespeare. Ha escrito para las revistas indexadas Acta Poética, Signos Literarios y Horizonte de la Ciencia. También ha participado en la dictaminación de libros y artículos académicos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral. Y pues tenemos aquí entonces al doctor Jorge Prado. Muchas gracias, Jorge, por participar en estas charlas. Al contrario, Gabriel, muchas gracias. Es un gran gusto. Pues, empecemos de lleno. Platícanos un poco de tu trayecto académico. Es básicamente, ¿cuál es tu formación inicial en el arte? ¿Cómo ha quedado empezaste? ¿En qué te empezaste a formar? Pues, desde chiquito, tu servidora ha hecho varias machincuepas. Siempre dicen de los actores que es una patología, ¿no? Me gusta llamar la atención. Sí, tengo mucha vanidad y acepto mi culpa en eso. Me gusta el reconocimiento. Me gustan los aplausos. Y me gusta saber que hago las cosas bien. Entonces, siempre he armado especialmente espectáculos pequeños, ¿no? Con mis hermanos hacíamos un escenario en la recámara y el público eran nuestros papás. También me gustaron los trucos de magia y en una ocasión, en una reunión familiar, pues, también hice un numerito que grabó uno de mis primos. Entonces, en la secundaria, por primera vez participé en un concurso de estos que se hacían en el queridísimo Teatro Jiménez Rueda. Un concurso entre secundarias. Y, pues, fuimos finalistas. Por eso nos dio una oportunidad de presentarnos en el Jiménez Rueda. En una obra de Bertolt Brecht, que se llama Cuánto cuesta el hierro, que dirigió un maestro al que le he perdido la pista, que se llama Roberto Palomino. En la preparatoria, pues, fue donde conocí el teatro como algo que se hace por amor. Esto por culpa de un maestro al que quiero mucho y que todavía está en este plano existencial, que es Sergio Echeverría Miguel. Un estudiante de las primeras generaciones de la Escuela de Arte Teatral y también estudiante de Artes Visuales de Diego Rivera. En la Escuela de Arte Teatral fue alumno de Salvador Novo, Sergio Echeverría Miguel. Y Sergio Echeverría Miguel fue el que provocó que me enamorara de las tablas. Y entrando, además, por la puerta más divertida, que fue la comedia musical, con una obra que se llama El diluvio que viene, que en México hizo muy famosa Héctor Bonilla. Tú que eres escenógrafo, podrás imaginar la sensación que tenía el público de cómo en escena se construyó un barco completo, ¿no? Y cómo caían billetes del cielo en otra escena. Entonces, esa magia yo la pude vivir gracias a Sergio Echeverría. Y la obra la montamos y la llevábamos de gira a muchas otras escuelas. Recuerdo que aprovechamos ahí muy bien los espacios de la Nacional Preparatoria, la Prepa 6 en concreto, con su escenario giratorio. Y ahí me tocaba a veces hacer el protagonista, que se llamaba Silvestre. O a veces me tocaba hacer tramoyo y era divertido porque me subía al paso de gato. Y en la Nacional Preparatoria 6, el paso de gato puede pasar por arriba del público. Entonces, yo veía exactamente así en cenital al espectador y me tocaba aventarle en una escena los billetes. Entonces, era sorprendente que de repente están cayendo billetes. O a veces hacer la voz de Dios. No sé por qué me escogían para la voz de Dios. Pero esa magia era maravillosa. Con él mismo también hicimos otro tipo de teatro, de obras de Jesús González Dávila. Este autor que muestra el lado oscuro de México. Con una obra que se llama La fábrica de los juguetes. Donde representábamos con personajes simbólicos en una especie de fábula tenebrosa. La masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en 1968. En la obra que se llama La fábrica de los juguetes. Esa también fue genial porque la montamos en una cueva. Que está aquí en la ciudad, en un rancho. Hay un rancho que tiene una verdadera cueva. Y ahí normalmente se hacen fiestas. Se convirtió en una disco. Pero imagínate en medio de esa cueva. O sea, en un infierno real. Montar una obra así. Donde al final hay un derrumbe. Se derrumba la sociedad. Se derrumba el mundo. Y esto pues lo hacíamos con plásticos, con unicel. Y eso me marcó. Y fue cuando tomé la alternativa. Y pues sorprendiendo un poco a mi papá. Pero quien lo toleró bien. Entré a estudiar al Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Ese fue el principio, Gabriel. Para titularte de la licenciatura, ¿hiciste tesis o tecina? Sí. En mi época todavía era obligatorio que todos íbamos trabajo escrito. Incluso si escogías la opción de actuación. En mi generación había tres alternativas. Actuación, dirección o dramaturgia. Yo escogía actuación. Pero sí tenías que hacer una tesis o tecina. Yo hice una tecina. Originalmente mi idea era hablar sobre los espacios alternativos en México. Que sigue siendo un tema de mi mayor interés. Porque mucha de la historia real y profunda del Teatro de México sucede en esos espacios. Espacios no institucionales. No subvencionados. Espacios patrocinados por una familia o por una persona. Espacios chiquitos, la mayoría de los cuales tiende a desaparecer. Pero que definitivamente escriben una historia importante de la escena en México. Entonces, ya en esa época existía el Centro Cultural Roldán Sandoval, que sobrevive. Había otros espacios como el Foro de la Nueva Dramaturgia, que también sobrevive. Otros que han ido cerrando, ¿no? Hasta hace poco estaba La Casa de las Utopías Posibles, de Miguel Ángel Tenorio, que no sé si siga. En cartelera no la he visto anunciada. Y ahorita hay foros también recientes, muy bonitos. También en esta línea alternativa, como el Foro of Spring. Pero mi tesis al final fue en dramaturgia. Siendo de la especialidad de actuación, la hice en dramaturgia. Estaba apoyándome en estudios que hice precisamente en Barcelona sobre las nuevas tendencias de la producción y creación teatral. El curso lo dirigía un gran maestro que todavía sigue, que es José Sanchis Sinisterra, un dramaturgo valenciano, que también es director. Y que tiene una sala alternativa en Barcelona, que es la Sala Beckett. Está relativamente cerca del Park Güell. Y es un espacio pequeño. Como la mayoría de los espacios alternativos es rentado, el espacio. Pero ahí habita la Sala Beckett. Dice Sanchis que sus santos patronos, los santos patronos de ese templo, son Samuel Beckett, por un lado, pero también Harold Pinter, por el otro. Y el curso básicamente, la parte más fuerte, la parte sustancial, era la dramaturgia, la técnica dramatúrgica de José Sanchis. Vimos mucho teatro. Vimos un hermoso festival de titellas. También vimos stand-up. Pocos lo toleramos. Me acuerdo que Ricardo Ramírez Carnero hacía la mitad de un espectáculo, volteó a ver a Verónica Musalemi, y pusieron así como cara de, ¿qué estamos viendo? Y se salieron. Yo preferí quedarme, porque creo que todo tipo de espectáculo nos enseña algo. Vi obras de Harold Pinter. Conocí a Harold Pinter en persona. Estuve caminando todavía entero, vivo, y viendo cómo montaban sus obras. Vi obras que no entendí porque... No hablaba catolá. Afortunadamente, todos los catalanes hablan castellano. Y muchas maravillas. Pero entonces, utilizando la técnica de José Sanchis, que es riquísima, muy interesante, es una obra de teatro, pensando en cómo los actores la podrían resolver, y entonces mi tesina se llamó Primera Dama, proceso crítico de dramaturgia. Primera Dama es la obra que escribí, no se ha montado, pero está ahí para la historia. ¿Quién te dirigió la tesina? Oscar Armando García Gutiérrez. Un querido maestro del Colegio de Literatura Dramática. También estuvieron Fernando Martínez Monroy. También estuvo Mayra Mitre, Leonardo Herrera, que me hicieron el favor de regañarme mucho, incluso en el día del examen, sobre todo Fernando Martínez Monroy, a quien quiero con todo el corazón y somos grandes amigos. Me hizo así un gran regaño, porque él, como gran lector, sobre todo gran lector y admirador de los grandes dramaturgos, me dijo, pues es que así no se concibe el drama, ¿no? O sea, mi técnica no seguía un género dramático y tiene muchas carencias, porque mi enfoque era otro. Pero escuchar a Fernando Martínez Monroy, más que una crítica, más que un regaño, fue para mí ahí estar delante de una cátedra, de con qué respeto tengo que acercarme a las prácticas teatrales. Entonces, yo lo aproveché para aprender, incluso en ese momento del examen profesional, lo aproveché para absorber todavía una clase más y lo disfruté mucho. Y luego, ¿qué fue lo que te llevó a interesarte en una maestría? ¿Ya lo tenías visualizado desde antes o fue, y ahora qué hago? Acabe ya, ¿ahora qué hago? Mi querida maestra de voz, Mayra Mitre, me dijo, un actor no necesita posgrados. Así como todavía, hasta hace poco se pensaba, es que un actor no necesita el título universitario. Y tal vez en el fondo tienen razón, porque el papel no dice si voy a ser bueno o mal actor. Pero me pareció una forma de indagar en mis curiosidades sobre el teatro, una forma también de acreditar ante mi familia que lo que estaba estudiando sí era un estudio serio, porque para muchos el arte, pues es un entretenimiento, pero no es una forma de ganarse la vida, ¿no? No es una forma de prosperar económica o materialmente, o de asegurar el sostén de una familia. Entonces, estudiar una maestría era una opción, pero yo decidí que en esa maestría iba a seguir indagando sobre mi curiosidad, sobre mis bajas pasiones. Fue muy interesante. Sí pude también ver materias que aparentemente no tenían nada que ver con el teatro. Por ejemplo, una hermosa materia de narratología con Luz Aurora Pimentel. Una materia sobre posmodernismo que en ese entonces no tenía en México tanta relación con el público. No se conocía mucho, por ejemplo, a Tom Stoppard, ¿no? Y otras materias que al final en la tesis, pues pude cuajar gracias a que precisamente desde la posmodernidad encontré disciplinas incluyentes. O sea, si uno se casa con disciplinas muy formalistas, estas disciplinas no permiten el acceso o la relación inter, trans o multidisciplinaria. Pero desde disciplinas como el método rizomático, o desde la deconstrucción, sí se pueden, sí se pueden mezclar esas cosas. Entonces hice una tesis que se llamó Perspectivas Comparatistas sobre Samuel Beckett y Heiner Müller con base en la creatividad minimalista. Y ahí incluso metí cosas que había aprendido con José Sánchez. Y fue apasionante. Imagínate a Samuel Beckett y Heiner Müller, vis a vis. Nada más. Y nos ganó la mención honorífica. Nos mereció la mención honorífica. Ahí en la mesa fue Alfredo Michel Modenessi, que es uno de los más importantes, lo voy a decir aquí, el más importante traductor de Shakespeare en habla castellana. y en aquel entonces era el único miembro mexicano y latinoamericano en la sociedad Shakespeare. También estaba ahí en la mesa Lauro Zavala como profesor invitado. Lauro Zavala es un importante semiólogo. También es el más grande estudioso de minificción en México. Pero él tenía muy bien todo lo que tiene que ver con posmodernidad. Es una de sus especialidades. Y este... Bueno, la leyeron también Ricardo García. Y en la mesa también estuvo Carmen Leñero, otra semióloga muy importante en México. Ella también es semióloga de teatro y maestra de grandes estudiosos posteriores. Ellos hicieron la mesa. Oye, y siendo, digamos, hijo de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿por qué hiciste un salto a la Universidad Autónoma Metropolitana para el doctorado? Ese es un drama muy interesante. Puede que en aquella época todavía no se tomaban en serio en México no se tomaba en serio la investigación teatral. O sea, el teatro se hace, no es materia de academia. En ese entonces así se pensaba. Entonces a mí me decían con toda razón en ese momento, y voy a citarlos, pero voy a citarlos bien, Alfredo Michel con mucha seriedad me decía o eres actor o eres investigador. Pero yo entendía que Alfredo Michel me estaba hablando desde una posición, hasta ese momento, era el rigor académico, ¿no? Y él lo que me estaba pidiendo ahí implícitamente, yo lo entendí, me estaba pidiendo rigor. O eres actor o eres investigador. Así me presentó su pregunta, Alfredo Michel. Mi tesis pretendía también hablar sobre qué es lo que hace el actor. Pero en la UNAM no existe un posgrado en teatro. Entonces yo estaba tomando el doctorado en literatura. Y desde el punto de vista filológico, es decir, desde el punto de vista de los estudios literarios, también tenía razón Carmen Leñero cuando me dijo tu tema es enfermizo. Así me lo dijo y me dijo también este y yo quiero creer que me lo dijo de corazón, lamento no haberte podido ayudar, te pido perdón. Y yo le dije, no, no tienes nada que lamentar, Carmen. Yo aprendí mucho. Yo aprendí mucho y te lo agradezco y hasta el momento estoy muy agradecido con estos dos profesores que me hicieron esa crítica que creo que yo supe tomar positivamente. Y por eso siempre que veo a Alfredo, la última vez que lo vi le dije, oye, te quiero dar un abrazo, quiero darte un abrazo, ¿me dejas? Sí, claro que sí, ¿no? Y también, pues a Carmen también la busco y la escucho porque además es una hermosa cantante, canta muy bonito. Y el Teatro Mexicano le debe grandes libros de semiología que no han sabido ser leídos. No están en las librerías importantes de sus libros sobre semiología y creo que ahí hay una deuda que tienen las editoriales con alguien como Carmen Leñero. Pero entonces, yo reprobé, voy a, estoy confesando, yo reprobé el doctorado en la UNAM. O sea, hice los cuatro semestres de rigor y todavía dos semestres más, pero mi tesis no la supe hacer convincente para mis lectores. O sea, quiero ahí también hacer la observación de que como como investigador sí me faltaba ese rigor que me señalaba Alfredo Michel y sí me faltaba el lenguaje que es lo que me estaba señalando Carmen Leñero porque ellos como profesionales habían leído muchas tesis entonces yo quiero darle la razón a Carmen cuando me dijo tu tema es enfermizo. No lamenté haber estudiado también aprendí, insisto, mucho y entonces decidí seguir preparándome por mi cuenta y esperar. temía que tuviera que esperar a que llegara la aparición de un posgrado en teatro en México. No lo había. Había muchas ideas, muchas buenas intenciones, había habido la intención de hacer un posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras que no prosperó y según Armando Partida por la falta de seriedad de los programas, de las propuestas de programa y de los mismos profesores que no pudieron acreditar ante las autoridades competentes la pertinencia de abrir ese posgrado en la UNAM. Había habido el intento también de una maestría en dirección en el CUT y de una maestría de dirección en la ENAT pero en ese entonces no habían prosperado. Entonces vi que se abrió otra vez porque ya era recurrente en la UAM el doctorado en Humanidades en la rama de Literatura. Vi que se abrió en el plantel Iztapalapa y pedían desde entrada con mucha claridad requisitos muy duros, ¿no? Pedían al aspirante que hubiera publicado. Pedían ejemplos de redacción en investigación. Pedían ejemplar de la tesis de maestría. pedían entrevista con el coordinador del programa pero desde el principio y este de la maestría en literatura comparada Carmen me había invitado a publicar un artículo en acta poética que es la revista una revista del Instituto de Investigaciones Psicológicas y el texto había sido autorizado entonces sí tenía esa experiencia también había ganado un premio a punto de partida como dramaturgo fíjate cómo soy actor pero había ganado un premio como dramaturgo entonces llevaba así credenciales como autor que publica y quien me entrevistó fue la coordinadora del programa Nista Palapa que era entonces Lilian Fondervalde una amante del teatro del siglo de oro y también amante de la literatura medieval ella se considera teatrista porque le gusta ver teatro quiere mucho a los teatreros y es uno de los miembros fundadores y fue presidenta de la Asociación Internacional del Teatro del Siglo de Oro ella fue la que me entrevistó y desde que me citó a la entrevista ya había revisado mi material como en un casting y me dijo qué bueno que eres actor y si estás aceptado en el programa porque tú sí puedes explicar el tránsito entre el texto dramático y el texto espectacular porque tú lo vives fue lo que me dijo Lilian Fondervalde en mi primera entrevista con ella y a mí eso me cayó como una bendición porque además ella puso en palabras lo que yo ya sabía pero que no había sabido articular en mi cabeza tú sí sabes realmente porque lo vives cómo es el tránsito entre la literatura y el espectáculo claro y ya desde ahí rápidamente intuí por dónde tenía que ir una tesis doctoral que hablara sobre el arte del actor pero en un programa de literatura ahora afortunadamente hay un doctorado en artes escénicas en el centro nacional de las artes y lo celebro mucho también hay una maestría en investigación teatral en la universidad veracruzana también hay una maestría en la universidad autónoma de nuevo león y bueno se han empezado a abrir posgrados en teatro y en artes escénicas y en investigación en artes en el país lo celebro en mi época a muchos como tu servidor nos tocó hacer vanguardia ¿no? ser la punta de lanza y yo tenía sabía que tenía que defender una tesis que hablara sobre el arte del actor por eso así se llamó mi tesis y Lilian fue de hecho la que propuso el título pero sí me dijo que tenía que buscar una obra de teatro que sirvía de pretexto para investigar precisamente ese tránsito y además me dijo y tienes que montarla tienes que montarla yo ya no tenía beca no tenías beca tuviste beca en la maestría y en el doctorado de la UNAM pero no en la UAM supongo ya no podía pedir una beca ya me la había acabado en la UNAM me inscribí y desde el principio dije ventanilla y sin beca con cara de sorpresa no quise explicar ya le había explicado a Lilian pero me divertí también mucho depurando las herramientas que sí tiene que tener un investigador un investigador sí tiene que tener rigor en la forma en la que escribe en la forma en la que cita aprendí a abrazar el estilo MLA también a manejar con solvencia el estilo APA por eso también procuro publicar para que me sigan regañando para que me sigan diciendo tiene usted que corregir aquí aquí y aquí para que nos tomen en serio hay que recordar ahí la novela del principito al principio hay un investigador que dice es que hay un nuevo asteroide y nadie le cree hasta que acepta tomar el disfraz de pues de de los grandes investigadores y verse viejito para que entonces lo tomen en serio y es un papel más que hay que tomar yo tomé ese papel y aprendí cómo atender la lección de Alfredo Mitchell cuando me decía o eres actor o eres investigador el truco es alternar los roles o sea si vas a a a investigar investiga si vas a actuar actúa pero pueden ser momentos alternados en una vida de de un ser humano también en la vida a veces soy papá a veces soy este amante de mi chica ¿no? a veces soy este niño cuando me pongo a jugar a veces soy personaje a veces hasta soy profesor de lengua y literatura y y tengo que asumirlo con toda seriedad ¿no? por ejemplo puedo decir que es uno de los más importantes papeles que he tenido en mi vida ser profesor de lengua y literatura y entonces mi vida tiene sentido y entonces hicimos la tesis sobre se llama sobre el arte del actor texto y representación y fíjate que obra tuvimos que montar de el príncipe constante de Pedro Calderón de la Barca montamos el príncipe constante la vio Lilian la llevamos incluso a la UAM gustó mucho y la tesis mereció la medalla al mérito universitario la UAMI no da menciones honoríficas no da menciones honoríficas en el posgrado considera que todos sus estudiantes son de excelencia pero además si hubo un estudiante que se consideró sobresaliente le dan una medalla no da menciones pero por generación da una medalla y ganamos la medalla al mérito universitario felicidades maravilloso vamos a hacer una pequeña pausita porque hay un comentario de María Cristina Carrillo dice felicidades por toda la pasión acompañada con preparación profesional soy psicopedagoga de un colegio en donde apreciamos la gran necesidad de incluir la aplicación de la expresión emocional en pequeños y grandes talentos ojalá que muchos tengamos la oportunidad de conocer a todos los eruditos nacionales en esta gran materia pues esa es la idea de estas charlas de darle más salida promoción a personas que están haciendo trabajo como tú de investigación y al mismo tiempo creación lo cual es muy escaso todavía en el país y precisamente en un doctorado que te hayan dejado hacer obra es este en México pues porque en otros países como en Inglaterra llevan ya décadas haciendo este tipo de en Canadá también donde no dejas en Canadá en la parte francófona porque la anglófona no son un poco más parecidos aquí a México que todavía tienen como cierto escepticismo en cuanto a que dejes de ser artista mientras investigas lo que le llaman eso pasa si no me equivoco en Veracruz que le dicen al teatrista si vas a estudiar esta maestría tienes que dejar de hacer porque tienes que clavarte en investigar y pues es es difícil ¿no? es hasta doloroso siento yo si te cuesta trabajo los que pasamos ese periodo de sequía de dos años de no crear nada es otro tipo de creación la escritura de una tesis pero si se extraña la escena dejarla por completo vamos a ver ¿qué pasó con tu problemática de esa tesis una vez que ya empezaste a arrancarla sobre ¿cuál fue el problema que abordaste? sí bueno sobre la marcha bueno ya teniendo una idea fue sobre la marcha y leyendo investigadores y leyendo muchas obras de Calderón que me di cuenta que lo que podía demostrar mi tesis son las competencias filológicas del actor porque te están pidiendo una tesis en filología entonces me pareció interesante y pude hacer algo que no se había hecho en México lo hacen los actores pero no se había articulado con argumentos en un lenguaje académico y pues en pocas palabras lo que demostré es que el tipo de análisis que hace el actor puede llegar a superar en mucho a la que hace el mero crítico o lector literario un filólogo nos puede decir pues yo me yo he leído a todo Calderón yo lo he leído lo he analizado pero lo que hace el actor alcanza otro nivel porque el actor te va a decir yo era segismundo en la vida es sueño o en el caso del príncipe constante yo era Fernando el príncipe santo el infante santo de Portugal entonces hay una diferencia entre yo he leído y yo era o yo soy y eso es lo que puede hacer el actor el análisis del actor es vivencial y eso en términos psicopedagógicos pues nos habla de un nivel de aprendizaje mucho más significativo en el análisis meramente teórico pues hay que recordar lo que decía Paul DeMann en Resistance to Theory Paul DeMann dice la teoría cada vez se parece menos a aquello de lo que habla eso lo analizaba en el contexto del postestructuralismo de Paul DeMann y pues es cierto de repente un crítico ya te habla de cosas que no tienen tanto que ver con lo que a mí me gustó la función de teatro de la vida de sueño porque uno de todos los que acompañamos la experiencia del montaje de José Luis Ibáñez fue mi generación yo no actué ahí pero ver cada función te hacía verla otra vez verla otra vez verla otra vez porque era la pasión en escena ¿cuántas veces la viste? no sé yo yo sí me fui ocho veces a verla no estaba yo en el elenco pero la vi desde los ensayos o sea vi su gestación y vi casi de todos los cejismundos y pues era era asombroso era delicioso ¿no? esos compañeros esos muchachos pueden decirme yo era cejismundo yo era basilio yo era estrella ¿no? ¿quién puede discutir su nivel de análisis y comprensión alcanzado ¿no? además otra cosa que hace el actor el actor no lee el actor relee ¿cuántas veces tienes que leer la vida de sueño para memorizarte nada más para memorizar los textos es releer y este pues quienes ejercemos la actuación sabemos que esa lectura es releer comprender analizar entender sentir hasta que el texto se convierte en una segunda piel hasta que el texto se te convierte en una segunda piel ¿cuántos filólogos duros pueden presumir eso? y me estoy atreviendo a pensar en Harold Bloom Harold Bloom puede citarte Shakespeare de memoria pero de verdad ¿qué tanto habita Shakespeare en su piel como para llorar como lloraría un rey lear ante la tormenta ¿no? entonces yo pude rehacer ese camino escogiendo el príncipe constante pero además también enfrentándome pues a las circunstancias de representación porque bueno si bien el propósito de la literatura dramática es la puesta en escena cosa que tampoco entienden todos los críticos que nada más quieren leer literatura y muchos todavía no son capaces de leer ahí una partitura pues esa partitura exige unas formas y Calderón pide efectos especiales al por mayor pide barcos pide fantasmas pide ejércitos en batalla pide además una veintena de personajes ¿cómo iba yo a poner el príncipe constante en escena? lo más cercano y para el tipo de montaje que quería hacer pues era el de Grotowski ¿no? con poquitos actores en una sala chiquita pero ni siquiera podía yo asegurar mantener una planta de actores este ya no tenía beca y como profesor de preparatorio tampoco ganó como para producir para rentar un espacio comprar escenografía luces investigando también y esta es una ventaja algo que tenemos que también que aprender los creadores los creadores tenemos que entender que parte de la creación implica investigar investigando vi que en el mismo contexto del siglo XVII existían figuras teatrales muy humildes pero que podían montar grandes obras con los recursos de la imaginación por ejemplo está esta obra de José Sanchís y Nisterra maravillosa que se llama Ñaque o de piojos y actores donde son dos actores que se la pasan de pueblito en pueblito y nada más con dos actores montan muchas obras del repertorio español pero muchas cuando las obras del repertorio español piden muchos personajes entonces viendo las fuentes vi que lo que leyó José Sanchís el investigo el viaje entretenido así se llama el libro de un autor de un autor que se llama Villandrando y ahí él dice que hay varias formas de compañía teatral desde las grandotas hasta las chiquitas la más chiquita más humilde incluso que el Ñaque que son dos actores es el Bululú que es un solo actor que se la pasa viajando de pueblo en pueblo pidiendo limosna y en la capillita al amparo de un sacerdote hace su obra hace varios personajes diciendo hora entra fulano hora entra mengano sobre un cofre y así este reciben una monedita o un plato de sopa va buscando remedio estoy parafraseando a Villandrando entonces vi que un Bululú podía representar a lo mejor el príncipe constante entonces la investigación implicó también pues hacer la adaptación afortunadamente no hay un texto definitivo del príncipe constante pasa como con Hamlet que hay tres versiones originales ninguna definitiva este el príncipe constante entonces es una obra inacabada y que permite entonces aterrizarla en la forma de su puesta en escena la misma puesta en escena pues decidir qué es lo que hace además un filólogo la forma definitiva el sentido último del texto entonces esa es la competencia filológica de un actor decidir el sentido último de la partitura con sus recursos que son enteramente vivenciales y por lo tanto más significativos que mediante otras 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 formas de estudio bastante interesante acabo de aprender muchas cosas contigo ahorita voy a tener que repasar este video otra vez mira aquí tienes unas felicitaciones de Alejandra Juárez muchas felicidades por compartir su conocimiento sobre todo me siento muy agradecida por lo aprendido profesor éxito y bendiciones siempre Alejandra fue mi asistente en el príncipe constante precisamente ok y Axel Miguel pregunta si siempre tuviste en mente un solo objetivo tenías otras aspiraciones creo que ya has estado respondiendo bueno muy chiquito pensé en la posibilidad de ser médico pero este también muy pronto los hechos me fueron demostrando que yo tenía que ser otra cosa y algo que que me hace pensar el comentario de este alumno que le mando un saludo y un abrazo es también que muchos creadores estudian precisamente posgrados por lo que decía para mostrar que están estudiando en serio que si es su su trabajo va a ser real va a ser remunerado pero entonces se pierden en otros temas por ejemplo estudian una una maestría en en antropología no sé qué tiene que ver con el teatro pero a ver yo creo que ahí me hago voy a aprender y en el caso bueno puede hacerse y hay muchos grandes profesores que tengo que estudiaron historia del arte que estudiaron sociología que estudiaron este literaturas filosofía pero que entonces se fueron alejando de la creación yo quería seguir estudiando para seguirme afinando en la creación entonces yo siempre he tenido claro mi tema de investigación si ustedes ven se asoman a buscar mis investigaciones por cierto me pueden goglear y salen muchas cosas chistosas pero casi siempre mis temas tienen que ver con lo que hace el actor o sea no me he salido de ahí y eso es parte del rigor que me pedía Alfredo Michel y precisamente para afinar mi lenguaje para afinar mi cultura y mejorar yo en lo que quiero entonces he procurado no distraerme mi papá también decía el que mucho abarca poco aprieta entonces ok esa es mi línea apretarla 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 para pulirme pulirme en eso oye y de tu tesis ¿qué preguntas son las que guiaron tu trabajo o una sola pregunta y qué metodologías o qué metodología fue la que te apoyó para responder esas preguntas de investigación mi gran pregunta es qué hace y sigue siendo lo sigo aprendiendo en cada función en cada montaje en cada proyecto como espectador como actor director dramaturgo este qué hace el actor la la el reto era aterrizarlo en un como legible para la academia ¿no? allí este ya desde la maestría me encontré con un unos autores imposibles de leer pero muy interesantes imposibles de leer fíjate Félix Deleuze Guatari Guatari de Luz y Guatari tienen un libro muy gordo muy complejo con letra muy chiquita renglones muy apretados que se llama mil mesetas como subtítulo tienen esquizofrenia y esquizoanálisis bueno esquizoanálisis esa palabra es la que está en su en su título capitalismo aún se llama bueno mil mesetas capitalismo y esquizofrenia así sean perdón mil mesetas capitalismo y esquizofrenia y adentro habla de esquizoanálisis este y habla de cosas que son imposibles de de comprender si no se si no se ha tenido antes curiosidad por la cultura curiosidad por todos los fenómenos de la cultura es un poco como con Freud pero Freud si es legible Freud cuidaba mucho porque también tenía encima la academia era muy cuidadoso en su redacción su lectura es muy clara dice bueno si vemos en Egipto Gilles Deleuze y Félix Fugatari son más directos y atropellados y tienen una cosa que se llama el método rizomático uno de los capítulos de mil mesetas se llama rizoma y ahí hablan del del análisis rizomático entonces ellos hablan de como lo más cercano para que para poder explicarlo porque te digo que es un texto imposible son los mapas mentales en un mapa mental yo lo que voy a tratar de establecer es la relación entre este concepto y este otro y bueno por ejemplo entre la la psicología y el psicoanálisis pues es más o menos clara ¿no? entre la conducta del ser humano y y la etología también es más o menos comprensible pero ¿qué pasa entre este el actor y y la semiología? la mayoría la mayoría de de los semiólogos no no les parece también imposible analizar el signo teatral porque es inestable ¿no? no perdura como la la mayoría de los signos que se estudian en la semiología estudiar el signo teatral es imposible porque es inestable en el momento en el que se genera desaparece establecer puentes entre dos objetos que nada tienen que ver es el reto del análisis rizomático entonces ellos se imaginan una especie de raíz y es lo que los biólogos entienden por rizoma una especie de raíz que se desplaza por la tierra de forma horizontal como bulbos y que se entrelazan y que poco a poco van tejiendo una especie como de red podemos pensar por ejemplo como como crece el jengibre mil mesetas no habla del jengibre pero el jengibre nos da una idea muy clara de eso es un tiene forma como de papa pero es una papa que crece empieza a crecer como un tumor y de forma horizontal precisamente a ras casi de la tierra y van formando bulbitos esos bulbitos serían digamos los campos de conocimiento pero entonces un bulbito que no tiene nada que ver con el otro se pueden llegar a relacionar si aceptamos que están relacionados por ejemplo el efecto mariposa como el aleteo de una mariposa de un lado del mundo va a generar una catástrofe meteorológica del otro lado del mundo bueno porque hay una serie de relaciones que no son visibles a simple vista y que son únicas además para un fenómeno fenómeno no común o ordinario pero que a fin de cuentas pueden provocar ese efecto entonces eso fue lo que me permitió tender el puente o sea el actor por sí solito no era visto como parte de la casa en la casa de los escritores y de los lectores pero el hecho pues es que se cuela porque el actor es un lector y esto lo pedía Stanislavski el actor debe prepararse debe cultivarse y estar a la altura de los grandes genios de la literatura eso lo decía Stanislavski pues Stanislavski si podía ver en el actor a un genio el resto del mundo no y en México pues eso eso me pasaba ¿no? cómo un actor va a llegar a ser doctor en letras ¿qué tiene que ver? bueno si abandona su carrera al actor a lo mejor pero no cómo un doctor en letras va a ser un actor en ejercicio y su tesis además sobre eso bueno pues porque el actor tiene competencias que un filólogo puro no y además un actor está dispuesto en cada proyecto a experimentar y eso es lo que hice en la tesis doctora experimentar a ver qué recurso me puede ayudar a hablar de lo que hace el actor y traducir eso al lenguaje de los lectores me van a leer filólogos entonces aterrizar en su idioma ese es el reto también de los estudiantes de posgrado aprender a hablar el idioma de sus maestros ese es el aprendizaje más importante ¿no? y también cómo conciliar la postura de todos esos sinodales cómo este responder incluso si entre los sinodales se están contradiciendo el análisis rizomático me enseñó a lograr eso a conciliar el formalismo experimental y pues lo logramos fíjate que eres la primera persona yo nunca había entendido esto de los rizomas y eres la primera persona que me lo explica de manera clara y sencilla yo creo porque también tiene que ver que eres la primera persona que realmente lo ha aplicado con su propia práctica artística entonces cuando les pregunto ¿de qué va el rizoma? y empiezan a soltar unos rollos y rollos que yo no acabo de entender todavía nada pero ya gracias por destilarnos esta onda de Deleuze Guatari que sí realmente está bastante densa lo acabas de resumir de manera muy efectiva hoy hiciste difusión de tu tema de investigación durante tus estudios asististe a coloquios ponencias congresos artículos en la UAMI en la Universidad Autónoma Metropolitana es obligado si no puedes asistir por fuera la misma la misma hace un coloquio de doctorandos y está muy bien porque así cotejas lo que estás haciendo si está dentro de digamos de la moda o si se sale y te llueven críticas tienes que ir dispuesto a eso los coloquios de estudiantes de posgrado están hechos para que te llueva para que te llueva piedra y es importante que te llueva piedra porque entonces sabes aunque en tu corazón sientas que tienes la razón pues esa razón debe poder llegar a los receptores porque la idea de los estudios de posgrado también es generar conocimiento nuevo y este conocimiento debe poder ser compartido no debe quedarse yo sé que sé y es mi sabiduría y los demás no me comprenden no el propósito es este darlo a conocer que que el campo de conocimiento se abra no es el gran proyecto de la humanidad y es la única oportunidad de la humanidad de evolucionar como biología más bien vamos hacia la decadencia no como cultura es la la oportunidad de evolucionar entonces en el coloquio aprendes eso a depurar tu lenguaje a clarificarlo precisamente para que no sea un rizoma inexplicable tienes que tiene que poder llegar a un receptor y eso a los teatristas pues es nuestra razón de ser llegar al otro dice dicen Stephanie Weiss y Luis de Tavira ser es ser visto en el caso del actor eso no tiene discusión en el caso del actor ser es ser visto este entonces fui a un coloquio este en la en la Universidad Autónoma Metropolitana y ahí me siguieron diciendo cómo es posible cómo se le ocurre no incluso Lilian tuvo que salir a defenderme así de grave estuvo el asunto y incluso Lilian tuvo pero que discúlpame diciendo ay este muchacho ingenuo así habló mi maestra querida que me había aceptado tuvo que hablar así este pero yo lo agradecí entonces dije ah bueno ok tengo que escribir mi tesis no nada más para Lilian sino para todos y cada uno de estos profesores y también de estos estudiantes porque tengo que mostrarles que que su pasión la inquietud de cada uno de ellos vale o sea vi también esa oportunidad que podía dar un servicio muy bonito y muy divertido haciendo mi tesis no nada más abrir brecha para mí y para mi vanidad personal vi que podía ser muy divertido de verdad divertidísimo este no no pelearme con mis maestros sino decirles vean maestro venga este vamos a ver esto y al final ganar ese reconocimiento tanto así que en la ya en el examen de grado fue un profesor que nada tenía que ver con mi tesis pero que había discutido es que yo no entiendo por qué dices que tú que el actor y que no sé que tal maestro lo invito a mi examen era el maestro y yedas algo así se apellida que era el nuevo coordinador del posgrado en la UAM y entonces sí me preocupaba acreditarme me preocupaba mucho entonces sí lo invité y al final declamando fragmentos de Calderón y por supuesto dándome permiso de sacar mis potencialidades actorales sacando hasta me aflojé la corbata porque dije necesito respirar perdóneme y sacar hasta la lagrimita en uno de los monólogos más bonitos de del príncipe constante de Pedro Calderón de la barca hablando de la lo efímero que es la existencia tratando de alcanzar más que el cerebro sí tratando de alcanzar incluso el corazón de Gustavo y Lledas lo convencí sí la lectura que hace el actor es una lectura profunda es un análisis filológico en todo lo que eso implica y lo que estás compartiendo sí sí vale pues sí significa entonces tu jurado sinodales de la tesis estaban obligados o no estaban obligados a ver tu puesta en escena porque era parte de tu tesis ¿no? yo creo que no se sintieron obligados porque su trabajo era bueno el otro nombre de sinodales lector ¿no? solo Lilian y bueno sí lo vio Gustavo sí también pero el sínodo en sí que eran Marcelo Serafín Lilian Fondervalde y José Ramón Alcántara de esos tres nada más lo vio Lilian este porque ella sí pensaba que la investigación había sido integral para los otros lectores estaba implícita en la tesis también hubo otros problemas en esa época José Ramón Alcántara estaba enfrentando una aventura personal de hecho tuvimos que posponer la fecha del examen una aventura de la que salió Avante este y no no pudo ver la obra ¿no? de hecho la vieron pocos fue un montaje tipo teatro de cámara o lo que más precisamente se llama ahora teatro íntimo porque teatro de cámara todavía a principios del siglo XX eran salas de 200 butacas y para nosotros hoy eso es un teatro grande ya no es un teatro de cámara teatro íntimo es para 30 personas o menos fue un montaje con concepción de teatro íntimo este lo vieron muy pocas personas pero los que la vieron pues recordarán que mi compromiso de corazón era hacer algo sagrado un ritual de de iniciación análogo a mi ritual de doctorarme donde un actor este tiene que acreditar ante la cofradía de la novena que es un una entidad religiosa de Madrid acreditar su capacidad actoral para tener permiso de representar porque en el siglo diecisiete los actores no tenían permiso de representar sino era con un permiso religioso la profesión de actor era vista igual que ahora análoga a la de la prostituta socialmente es el equivalente o sea que hace la prostituta vende su cuerpo que hace el actor vende su cuerpo al momento de representar un personal va a ofrecer su cuerpo y y esto pues ha traído siempre muchas muchas cosas no este no lo vieron todos pero poco a poco después este si José Ramón Alcántara Mejía ha visto otros trabajos míos él siempre habla bien recordando que él fue sinodal de mi tesis de doctorado este y siempre se acuerda que la mayoría de mis trabajos tienen que ver con los quehaceres del actor y ya me vio también en Jacks que fue una obra con la que gané el primer premio San Ginés esa obra la vio él él pidió verla este le gustó mucho también vio otra obra que hicimos de Guillermo Schmid Uber el mismo autor que se llamaba Travesía a la Libertad y después de verla este escogió la obra para presentarla en uno de los coloquios internacionales de teatro latinoamericano en la Universidad de Beramericana en aquella época fue la única obra que se presentó ahora afortunadamente se presentan más y este y William vio vio el príncipe constante vio el diario de un loco y vio Hamlet o sea generé espectadores en ese público académico o sea la misión por la que yo creo que me preguntaba se cumplió si hemos conseguido que la gran academia se abra a la posibilidad de recibir como un igual como un par a los creadores investigadores a los creadores investigadores que es una figura nueva en México ¿sí? vista con seriedad es una figura nueva sí, sí muy reciente publicaste tu tesis ¿verdad? ¿cómo fue este pasaje buscar quién te publicara la tesis? la tesis como tal no está publicada o sea no está publicada completa como análisis y representación del príncipe constante de Pedro Calderón de la Barca no se hizo una versión destilada deslactosada descafeinada este para poder acercarla al público es un libro que se que tiene un nombre que hace homenaje al análisis rizomático que se llama Esenoma Esenoma para combinar la palabra escena todo lo escénico con la palabra rizoma de estos maestros que me inspiraron la forma ¿no? y son ensayos sobre el arte del actor aquí es un libro de unas este cien páginas ciento sesenta y un páginas en contra de las más de doscientas casi trescientas que tiene la tesis doctoral donde trato de explicar pero ya al peatón qué es lo que hacemos los actores cómo lo hacemos a veces ni los mismos actores podemos explicar cómo ¿no? Eugenio Barba dice que a veces parece que lo queremos explicar con poesía porque no hay otra forma de explicar lo que hacemos incluso Stanislavski lo explica en forma de un diario de un estudiante ¿no? pero solamente se puede totalmente incluso a Stanislavski solamente lo puede entender alguien que atraviese la práctica teatral entonces este libro pretende explicar eso a quien no acostumbra la práctica teatral e incluso su forma de libro atraviesa varias formas hay un hay un fragmento que está en forma de monólogo de teatro hay otra forma que está en forma de una entrevista a Hamlet hay otro fragmento que está en forma de poesía y nada más el primer ensayo creo que el que tiene más rigurosa esa forma académica donde se habla de la poética del actor y ahí muy académicamente parte de de la poética de Aristóteles como en la poética de Aristóteles hacía falta una poética del actor porque Aristóteles veía el teatro como espectador y todo indica que no le gustaba lo que hacía el actor pero decía lo que hace el actor corresponde a la elocutio y no está considerado en la poética lo que hace el actor eso ha hecho mucha falta y entonces hemos sido varias personas ahora ya me incluyo quienes hemos buscado analizar esa creación que es la traducción correcta de la palabra poética es una edición de autor no encontré editor Gabriel lo intenté en el Citru lo intenté este en libros de Godot lo intenté en escenología pero también estas editoriales este padecen para encontrar sus propios recursos incluso las editoriales institucionales entonces me di cuenta que tenía yo que hacer ahorritos este para para publicarla y pues afortunadamente está ahí todavía me quedan varios ejemplares este porque también las ventas han sido en en los coloquios en los congresos ¿no? es donde lo he presentado y algunos lo han comprado a veces también lo he tenido hasta que regalar te voy a apartar una decena o docena para que los profesores del instituto de artes este compremos yo si me intereso de hecho no sabía dónde encontrarlo pero entonces no te lo está distribuyendo nadie tampoco no porque también este se necesita también otra inversión si quieres la distribución ¿no? en en educal o en Sanborns este incluso tienes tú que ir este librería por librería no te no no se encargan ellos de distribuirlo en sus propias sucursales tienes que ir tú de librería en librería después de haber hecho el acuerdo con la con la con la empresa este si quieres que te lo distribuyan es otro costo otra inversión de la que no puedo ahorita pues ahorita no hay con qué ¿no te has metido a ver la versión electrónica? ¿convendrá? es una posibilidad claro este no la he explorado a fondo lo que he estado haciendo de hecho más bien es fragmentar el libro en sus pequeños artículos que pueden vivir de forma muy independiente es otra forma que aprendí del análisis rizomático este y y están en publicación abierta por ejemplo si googlean mi nombre van a ver que están tanto las revistas indexadas como también hay un hay una página que se llama academia.edu entonces si buscan ahí en jorgepradosavala.academia.edu van a acceder este a varias de mis publicaciones ahí si está la tesis completa de doctorado como de por si es una publicación abierta los son abiertos los bancos de tesis de la UNAM y de la UAM cualquiera puede entrar ahí pero yo tengo una una versión en academia.edu se puede leer ahí la tesis completa se puede leer el ensayo de apuntes para una poética del actor teatral se puede leer este el artículo sobre la creatividad minimalista aplicada al al teatro un artículo más reciente sobre Bertolt Brecht creo que es al revés Gabriel no sé si es es que fue lo que googleé y fue lo que me dio es lo que encontraste muchas gracias si me abrió esa página tu academia pues ahí pueden ver que están son de acceso gratuito pueden echarles un ojo y hay incluso espacio para comentarlos este para bajarlos para compartirlos y no me molesta o sea tampoco uno no estudia un postgrado para hacerse rico y una de las razones para estudiar un postgrado que si hay que procurar pues es para compartir el conocimiento creo que es la principal compartir saberes si justamente te iba a preguntar eso la cuestión económica es a la larga ganas más dinero con un postgrado deja de beneficios monetarios hablando desde el aspecto económico en su lado más positivo yo creo que si te da más seguridad tener un postgrado en la cartera si te da más seguridad no te da más billetes necesariamente o sea no por tener una maestría o un doctorado te vas a hacer rico no pero si te da la seguridad de que no te vas a morir de hambre y de que si vas a poder prestar un mejor servicio en lo que sea que hagas yo si he sentido que mi vida como actor se ha enriquecido con mis estudios de postgrado me ha orientado en mis curiosidades me ha permitido escoger mejor los proyectos que voy a trabajar y me ha permitido hacerlos más significativos o sea como ahora yo entiendo con más niveles de lectura lo que dice Hamlet en una frase pues esa riqueza de significados ya no es una y en el escenario parado en el escenario procuro que esa riqueza esa polisemia llegue a cada espectador y aún así también tengo la conciencia estudiando con mis estudios de postgrado también que de acuerdo por ejemplo con la teoría de la recepción cada espectador se va a llevar también una obra diferente y entonces lo que hago al final de cada función es preguntarle al público quiero escuchar sus dudas sus comentarios incluso sus críticas y ahí aprovecho que aprendí a aprender entonces mantengo mi mente abierta e incluso al espectador niño que tiene 10 años a la señora que por primera vez en su vida está viendo una obra de teatro al escuchar sus palabras sigo aprendiendo no me hago más rico económicamente pero he aprendido a encontrar muchas más satisfacciones gracias a que he seguido estudiando si mi vida en ese sentido es más satisfactoria porque sigo aprendiendo volteando a ver cada vez que vuelvo a leer o a estudiar una obra cada vez que doy una nueva función le encuentro nuevos significados y tengo la tranquilidad de que mi familia no va a padecer hambre porque aunque tenga un puesto de profesor de preparatoria no pueden correrme por falta de preparación por ejemplo y si tuviera que si perdiera este trabajo sé que no me costaría tanto trabajo encontrar uno nuevo gracias a esas credenciales que acreditan que prueban que demuestran que el señor tiene una formación y que sabe hacer lo que hace eso es lo que te da el papel claro entonces tú si recomiendas estudiar a un artista posgrados a tus alumnos ¿les recomiendas estudiar posgrado? yo creo que este le recomiendo al artista que nunca deje de estudiar lo que le apasiona y que si en el camino es estudiar lo que le apasiona además le va a conseguir un certificado para su familia y para el medio profesional pues es una ganancia extra entonces pues sí sí lo recomiendo pero tiene que ser dentro de lo que te apasiona como artista si no te apasiona si vas a estudiar nada más porque ah bueno es que así así sí me van a dar el trabajo es que así me van a dar un aumento de sueldo yo creo que es ingenuo porque está sucediendo por ejemplo en la misma UNAM en nuestra máxima casa de estudios que aunque alguien se esfuerce mucho para conseguir el papel dice bueno ya tengo el papel ahora sí quiero que me abran el concurso ya tengo el doctorado ahora sí quiero que me abran el concurso para la definitividad o para el nivel C no te lo van a abrir aunque la norma aunque la ley diga tienes que abrir el concurso para darle definitividad a este profesor no lo van a abrir y esta es una expectativa que tiene que tener muy clara el estudiante todavía en universidades más jóvenes en provincia todavía hay más posibilidad y la ruta crítica te la trazan si es una universidad así con mucha claridad tienes que esperar tantos años y entonces vamos a abrir el concurso pero fíjate es además abrir un concurso o sea estando dando tú la clase el concurso es para ver si sigues dándola tú o si se la dan alguien más entonces estudia por pasión si estudias con pasión vas a estar bien preparado y si un día se abre ese examen no vas a tener miedo y seguramente vas a ganar ese concurso pero si no abren el concurso o incluso si lo llegas a perder pero tú estás seguro de que lo que estudias te apasiona tu pasión no se muere tu pasión no la pueden matar tú sigues viviendo y llevándote a tu pasión a donde sea que vayas a seguir viajando y eso puede vacunarte contra la depresión porque el problema no es la falta de dinero el problema en realidad es la falta de felicidad porque fíjate puedes ser tan pobre por haber buscado dinero en tu vida pero puedes ser tan pobre que lo único que tengas sea dinero y en cambio puedes ser tan rico tan rico que lo único que te falte sea dinero pero no si te preparas en lo que sea incluso sin tener el papel sin la maestría sin el doctorado si estás constantemente estudiado eso sí sé ya aprendí no va a faltar el pan en tu casa y vas a seguir encontrando nuevas ventanas y caminos para seguir caminando para eso venimos al mundo ¿no? para caminar qué bonito muchas gracias por último ¿cómo te defines artista docente investigador? ¿qué te toca más? es una pregunta que me hago cada día pero este aquí ahora te puedo responder soy actor y si como actor a veces mi función es ser profesor pues es un gran papel pero es un es un rol es uno de mis papeles y hasta donde sé por lo que me dicen mis compañeros por lo que me dicen muchos alumnos este soy bueno o sea si soy buen profesor quiere decir que estoy haciendo bien ese papel como actor también viéndolo como una filosofía de vida pues también soy papá cuando me toca ser papá tengo que ser papá muy comprometido amo a mis hijos estoy enamorado de cada uno de ellos y de mi sobrín de Ángel de Gabriel y de mi sobrinija Emilia y me toca ser compañero pues también con todo el compromiso con mi compañera Rocío estos días especialmente te voy a compartir me toca mucho ser hijo y es un papel que estoy abrazando con todo el tuétano este porque ahorita tengo que ser hijo y estoy tratando de hacer mi papel lo mejor posible para responder a a quien me transmitió la vida entonces ser actor me permite también tener esa forma de ver el mundo de entender y de vivir es de lo mejor que me ha sucedido en la vida no he encontrado un momento de arrepentimiento y me da claridad en lo que tengo que hacer en la mayor parte de los pasos que piso muchas gracias Jorge no sé si quieres compartir algo más si no damos ya por concluida la charla estuvo muy rica agradezco mucho toda tu filosofía y conocimientos que nos has compartido en esta hora por aquí 15 minutos pues también que ser investigador es un papel si se va uno a poner ese personaje pues también tiene que clavarse en el rol allí son muchos libretos los que hay que estudiar y se puede hacer nada más si entendiendo con claridad no puedo hacer al mismo tiempo Romeo y Julieta que es lo que me quería decir Alfredo Michel cuando me dijo o eres actor o eres investigador tan sencillo no puedes ser al mismo tiempo Romeo y Julieta y pues que ser un artista con doctorado es una experiencia feliz y divertida si te lo propones así vale la pena investigar se aprende mucho conoces mucha gente encuentras muchas formas de viajar tanto físicamente como con la mente con el corazón es una forma también de ejercer otras formas de turismo porque si consigues una beca al extranjero es una beca al extranjero puedes conocer lugares viajar platicar con personas sobre todo dialogar con personas conocer al otro descubrirlo es una aventura maravillosa y es parte de lo que alimenta la creatividad de un artista si un artista no tiene vida interior qué productos va a generar y muy recientemente hemos visto casos de producción artística que parece que no tiene fondo que no tiene contenido pura forma sin comunicar en cambio cuando llenas tu vida con experiencias felices dolorosas diferentes pues esto inevitablemente va a impactar de forma positiva en lo que sea que hagas y pues si esto lo haces en tu creación pues ve que qué riqueza para ti qué riqueza para el público qué riqueza para la historia por ejemplo del teatro en México maravilloso también quiero agradecerte mucho Gabriel me emocionó mucho tu invitación me pareció muy seductora y pues gracias a ti a tu universidad al público que nos ve y a todos los estudiantes de artes muchas gracias Jorge te mando un fuerte abrazo que sigan los éxitos mucha luz en el camino y arriba el teatro arriba el teatro Gabriel muchas gracias cuídate mucho Jorge hasta pronto pues muchas gracias por habernos acompañado en esta charla con Jorge Prado Zavala nos vemos en la siguiente un saludo Gabriel Silva